El gasoducto es una de las obras fundamentales para desarrollar los recursos de vaca muerta después de lo que se ha hecho en pasado, los planes, el plan gas 4 también, que fue muy importante. El gasoducto es muy importante. El gobierno llegó un poco tarde por el tema de financiación y elaboró un pliego para la compra de los tubos y un pliego para la construcción. El pliego para la compra de los tubos es un pliego técnicamente indiscutible. Prevé el gasoducto cómo tiene que ser, un diámetro de 36 pulgadas, el espesor correcto de 12.7, la 0x70, la presión de ejercicio que es la misma de todo el gasoducto troncal hizo lo que tenía que hacer. Pero para poder realizar un gasoducto en un tiempo breve y llegar para el invierno del 2023, el tiempo para poder recorrer las ofertas y después conectar esto con la construcción del gasoducto ha sido muy corto. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar los tubos y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra catena de abastecimiento de Brasil en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación en la cual había un oferente, líder mundial en esto, recién ganamos un gasoducto mucho más grande en Qatar para esto. Pero una, podría haber decidido dos cosas, cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante o asignarlo a nosotros y lo que hizo con sentido común fue asignarlo a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción ni direccionamiento del pliego ni nada por el estilo. En este caso, ustedes saben, puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal y esto fue lo que se ha hecho. ¡Gracias!